Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto y lo que pasa a última hora en Bolivia. Diputado del MAS afirma que no corresponde autorizar juicio de responsabilidades a Evo Morales por causo audio. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El diputado del MAS, Juanito Angulo, manifestó este viernes que no corresponde la autorización del juicio de responsabilidades contra Evo Morales en el legislativo por el caso denominado Audio, en que se investiga la presunta orden de cerrar ciudades en 2019. El oficialista dijo que en realidad Morales es una víctima. No corresponde la autorización porque no cometió ningún delito, es más, él es víctima de delitos de las diferentes vulneraciones de derechos. En su momento se analizará con profundidad, pero desde luego se rechaza todo proceso contra el expresidente, dijo Angulo. La reacción surge después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Eges, reveló que el proceso contra Morales se remitió a la Asamblea para definir si se aprueba la prosecución de un juicio de responsabilidades. El caso se refiere a una grabación correspondiente a noviembre de 2019, en la que aparentemente se escucha Morales ordenar al dirigente Faustino Yucra, mediante teléfono, que cerque ciudades y las deje sin alimentos en el marco del conflicto postelectoral. El proceso se encontraba en la justicia ordinaria y el exmandatario tiene una orden de aprehensión e imputación, pero el Tribunal Supremo en 2020 se declaró competente para tratar el tema en juicio de responsabilidades, bajo el criterio de que cuando ocurrieron los hechos Morales aún era presidente cuando ocurrieron los hechos investigados, a pesar de que se renuncia y había sido presentada según se difundió entonces. En la investigación de la Fiscalía se solicitó una pericia a Colombia sobre el audio, la cual determinó que la voz con alta probabilidad correspondía a Evo Morales. Sin embargo, el diputado Angulo consideró que el estudio no brindó un 100% de certeza. El oficialista recalcó que se analizará el caso de Morales, pero que en su criterio no cometió ningún delito. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Clarín, también de Argentina, en medio de la campaña presentan una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales. El Clarín, vean, contextualiza y dice en medio de la campaña, lo que siempre permite también otro tipo de análisis. Vamos a mostrarles en momentos la presunta carta de Noemí Meneses. Esto es el ABC de España. Porque así ha dado la vuelta al mundo esta noticia. Miren, el gobierno de Bolivia demandará a Evo Morales por un delito de estupro con una niña. Y ahora les quiero mostrar dentro de esta telenovela que genera tanto interés y atención y que cada vez tiene mayor repercusión internacional, cómo es que diarios de varios países lo muestran. Y también, vamos por favor con la carta, vamos a ir con la carta, lo que escribió supuestamente ella. Y la Defensoría del Menor pide un compás de espera para verificar la autenticidad de esta carta. Avancemos con el texto. Aquí comienza y dice así. Señora Defensora, con el debido respeto me dirijo ante usted. Mi nombre es Noemí Meneses Chávez, boliviana, mayor de edad y estudiante universitaria. Me dirijo a usted porque me encuentro en una situación muy delicada psicológica y emocionalmente. No sé dónde más ir. Cada día soy acosada por la policía, funcionarios del Ministerio de Gobierno, la televisión, la prensa y las redes sociales, con un ataque contra mi vida. Han expuesto mi privacidad y mi dignidad como mujer. Temo mucho por mi seguridad y la de mi familia. Acudo a usted por temor a mi propia vida y también la vida de mi familia, quienes también son víctimas de este acoso diario institucional y mediático que empezó con una detención ilegal. El 6 de julio del 2020, por la noche, mis hermanas y yo fuimos detenidas ilegalmente, agredidas física y psicológicamente. Estábamos cenando en mi domicilio con mi familia y mis hermanas mayores. De pronto entraron violentamente a nuestro domicilio aproximadamente 15 efectivos policiales por la fuerza de lucha contra el crimen, fuerza de lucha contra el narcotráfico y la fuerza de lucha contra la violencia. Hicieron destrozos. Nos quitaron nuestros celulares sin autorización. Nos gasificaron. Después nos sacaron a todos de mi domicilio. Y mi hermana mayor, un policía, la agredió físicamente, dice, ¿no? La ha pateado varias meses en su rodilla. Y hasta el momento sigue mal de su rodilla. Después nos metieron a las patrullas y nos trasladaron a la FELCC de Sacaba, del departamento de Cochabamba, a la EPI policial Quintanilla. Ahí hemos pasado toda la noche llorando y nadie nos dijo por qué estábamos detenidas. Esta es la carta que estoy leyendo, presunta carta de Noemí, la jovencita, de la que está hablando el país. ¿Cuál es la autenticidad de esta carta? Se está verificando, pero ya hay reacciones de parte del gobierno que dicen que la joven está muy bien asesorada. Esta es otra parte, ¿no?, donde ella habla de las amigas. Y donde dice que le secuestraron el celular y que fue llevada a la paz, que fue llevado a la paz el celular. Seguimos mostrando esta carta. Hay gran interés en el país, ¿no? Se está comentando en redes sociales sobre esta carta, si realmente la ha escrito ella, si realmente la acusaron y la presionaron y si le están asesorando para que responda de esta manera. Hay todo un misterio. Hay muchas versiones y, por supuesto, hay muchos intereses. Nosotros tenemos que mostrarles todo. Así como le mostramos la anterior vez la presunta declaración de ella en la policía, esta es una presunta carta, mientras no tengamos la oficialización por parte de la defensoría, que es quien ha recibido la carta, de que la carta es real. Lo que quizá podría hacer esta jovencita, más acorde con estos tiempos, es un video, ¿no?, diciendo esto mismo. Bueno, sigo leyendo. Por la tarde, se llevaron a mi hermana Gladys a la FELCC de Sacaba. Se la llevaron de la FELCC de Sacaba, sin decirnos absolutamente nada. No sabíamos dónde la llevaban. Nosotras pensamos que la secuestraron. Más tarde, nos dejaron salir de las celdas de la FELCC, porque no encontraron nada para inculparnos, a pesar de que pasamos la noche detenidas, sin alimento ni abrigo. Recién al salir de la FELCC, nos dijeron que trasladaron a mi hermana hacia la ciudad de La Paz, donde la detuvieron y la llevaron al penal de Obrajes, con un proceso penal por terrorismo y sedición. La llevaron sin nadie de mi familia, totalmente sola. No tenía ropa para abrigarse, ni comida para alimentarse. La tuvieron incomunicada por varios días. Los dolores de mi otra hermana no pasaban. Teníamos miedo de ir al hospital. Por eso, el domingo 12 de julio, fuimos a visitar a mi abuelita, que es una persona de avanzada edad, para que vea y friccione la rodilla de mi hermana, que le dolía mucho, por la agresión física que le hicieron. Nuevamente, siete efectivos policiales de la FELCC en tres autos, nos han intervenido al llegar al domicilio de mi abuelita. Nos sacaron fotos, nos quitaron nuevamente nuestros celulares sin autorización y nos trasladaron a la FELCC de la ciudad de Cochabamba. Miren esta parte, por favor, porque aquí lo que ella dice es realmente fuerte, ¿no? Nos revisaron todo el cuerpo, dice. Aquí viene lo fuerte. Dice, nos revisaron todo el cuerpo. Me sentí humillada y maltratada. Esa es la parte fuerte de esta página que le estamos mostrando a ustedes, porque hay que verificar si efectivamente se la humilló y se la maltrató, o si ella está diciendo eso porque tiene un muy buen asesoramiento para neutralizar, por supuesto, la anterior declaración. Después llegó el teniente Alarcón, me sacó a mi sobra de las oficinas y me dijo, mentirosa, te van a enviar a la cárcel donde está, sáquenlo el sello, tu hermana. Seguimos. Nunca vi la situación. En esa oficina DASI me acusaron de ser cómplice de sedición y terrorismo bajo órdenes de Evo Morales. Señora defensora, he sido víctima de acoso policial. Eran varios policías en todo momento. Me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían que diga, di que eres su chica de Evo, que viajaste a México y Argentina. Me dijeron que si no decía todo lo que ellos me imponían, me iban a procesar por sedición y terrorismo. Me obligaron a declarar bajo presión, sin abogado, solo los agentes y la policía. En ese momento me sentí muy mal, amenazada y acosada. Lloré mucho de impotencia. En todo momento me dijeron que me iban a enviar a la cárcel de La Paz como a mi hermana mayor.